Y bien amigos, ya esto es la Argentina, no se tendrá que ver más. Si Vélez fue ajusticiado por la pirotecnia y las bengalas, esta escenografía en la Argentina ya no se tendría que ver más. O si se ven, seguramente los clubes serán castigados. Se levanta el público, también la de frente. Y la pelota queda amortiguada, dormida, para que el arquero la pueda controlar. Como un imán tiene, la pelota permanentemente en el pie de sus jugadores. Tienen muy buena técnica, pero también tienen mucha movilidad. Ahí está la clave. A mí me parece que es la movilidad que todo este tipo. Ahí está picando, pero no vio. Anticipa. ¿Cómo están en el banco? Todo muy tranquilo. Como nosotros que contamos con Travel Ace Assistance en nuestros viajes. No te pierdas, Marcelito. El 2x1 en asistencia al viajero de Travel Ace Assistance. En tu caso sería 2x1 y medio, ¿no? Con Miguel. Sí, sobre todo con Miguel. Como un imán tiene, ¿no? Pero es increíble. La pelota permanentemente en el pie de sus jugadores. Tienen muy buena técnica, pero también tienen mucha movilidad. Ahí está la clave. A mí me sorprende eso. La movilidad que tiene este tipo. ¡Pégale, gol, pégale! Con su perfil el desvío. ¡Cabriciazo solo! ¡Oh! ¡Ahí está! Recién mostraba a la gráfica la cantidad de pases de unos y de otros. Y esto marca el potencial, la riqueza que tiene para controlar, para hacer posesión del balón. Recién mostraba a la gráfica la cantidad de pases de unos y de otros. Y esto marca el potencial, la riqueza que tiene para controlar, para hacer posesión del balón. Vuelve a perder. Modric. Casicón. ¡Casicón! 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 1-0 Uno lo ve moverse en la cancha y dice No es un delantero de los que impacta No encorda el físico No impresiona por su potencia Acá la hace muy bien en la previa Y después le pega de punta Se nos termina la primera mitad Señoras y señores Marca el final de los primeros 45 minutos Y bien amigos Allí está mojando el terreno En este entretiempo donde gana Por un tanto contra cero Por ahora 1-0 El público que empezó eufórico Está silencioso y empieza a quejarse Y no está para nada conforme Lo libre Péguenle gol Péguenle Rebote Gran jugada Allí va saliendo el mal Las imperfecciones del terreno No juegan contra la pelota Barra de piso Recién mostraba la gráfica La cantidad de pases de unos y de otros Y esto marca el potencial La riqueza que tiene para controlar Para hacer posesión del balón Es un partido raro en el segundo tiempo No hay un dominador exclusivo No hay tenencia de pelota Por largo tiempo Por parte de uno de los equipos Como se había dado Señoras y señores Habilitado Agüero Levan jugada La bandera Línea Ahí está para el gol Ahí está Marcino Y ahora si se le ni le cuento Lo que puede pasar Levan jugada Hay que tener mucha paciencia Le está explicando Que se acerque Que no se vaya tan lejos Se contesta con gestos Levantando la mano Cuando intentó cruzarla Ya había muchas piernas Que iban a obstruir ese paso Levan jugada Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gol! ¡Gol! Creo que la quiso agarrar Y sacar rápido Por eso Por ese atalondramiento Perdió la pelota Increíblemente ¡Gol! 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 Número 12. Suscríbete a la campanita. Número 13. Número 16. Número 23. Número 17. Número 23. Número 23. Número 23. Número 23. ¿A qué se ven los hílidos? Los hílidos me dan el prechón que era por el toqueteo atrás. Ajá. ¡Bénzema! El pelotazo va para él. ¡Ahí va Gonzalo! ¡Se acabó el partido! Ha sido realmente extraordinario y nos hizo rememorar y nos hizo añorar. Gracias y será hasta siempre. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!